Nos fuimos de Iván Villazón, esto que dice muchacho Ay, me provoca decir que te adoro y lo digo con gana Porque eres tú la que me pone a bloquear No lo digo y me siento dichoso de que estés conmigo Imagino que quieres saberlo y me sale del alma Y anoche, anoche, soñé contigo Por tenerte a mi lado no siento ni el aire ni el frío A pesar de no tener a tiempo estos amores Parece que ya sé tanto que tú y yo nos adoramos O que tú eres mi destino Solo quiero hacerte ver que cada día que pasa Soy tan feliz y te siento que viviré tan contento Orgulloso y decidido A luchar por ti porque mereces lo mejor del mundo para dártelo A luchar por ti porque yo quiero Quiero enamorarte, acariciarte porque solamente yo seré Ay, vida, el hombre de tu vida El que siempre me quita El que sana tus penas Y te vuelve loquita, vida Ay, vida, el amor de tu vida El que vive en tus sueños El que siempre es tu dueño Cada vez que respira vida Vamos, Antonio Ay, Dios Porque es que el hombre de tu vida soy yo, mi amor Oye, Javier Puentes, hermano Yo quiero mucho Mucho, mucho arroz Mucho arroz Compadre, Jonathan Macías Que tequila, que tequila Ay, amor El amor que te tengo no tiene final ni frontera Y ya verás Porque te lo digo yo Que quisiera inventarme otro mundo y quedarme contigo De quererte pa' toda la vida encontré la manera Mi reina, adoro más que a mi vida Yo te digo que tengas en cuenta que estoy decidido A dejar de ser alguien que tiene mi dependo Pero en el centro de tu alma Yo puedo y me da la gana Hacerte feliz por siempre Yo soñaba con tener Lo que contigo tengo Eres la luz de mis sueños Mi Dios me tiene despierto Y quiero decir que vive A luchar por ti porque merece Lo mejor del mundo para dártelo A luchar por ti porque yo quiero Quiero enamorarte, quiero iniciarte porque solamente yo seré Hay vida, el amor de tu vida El que siempre te quita El que sana tu pena Y te vuelve loquita, vida Hay vida, el amor de tu vida El que vive en tus sueños El que siempre es tu dueño Cada vez que respira vida Hay vida, el hombre de tu vida El que siempre te quita El que sana tu pena Y te vuelve loquita, vida Y ese soy yo Te lo estoy diciendo ¡Un, dos! ¡Qué belleza!